La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Mil disculpas por la tardanza, por la demora. Fue muy difícil, recién hablábamos con Rodolfo, que también tuvo que ir y volver a La Plata hoy. Salió temprano, llegó al mediodía, vino a primera hora de la tarde también con el día, con la tormenta. Fue muy complicado, así que primero me pongo colorado por haber llegado tarde, pero les agradezco enormemente la paciencia que han tenido para poder encontrarnos. Era, para mí, de tal importancia, lo habíamos hablado con Sandra, con los compañeros del Partido Humanista, era de tal importancia poder tener este encuentro, valorar la iniciativa de esta prédica por la no violencia, precisamente en un distrito que, como subrayaba Rodolfo, está sumergido en un clima que no es el que se ajusta a estos tiempos de democracia en donde estamos viviendo. Y realmente, escuchar a Rodolfo con la madurez que nos dan estos 30 años ininterrumpidos de sistema democrático para no entrar en ninguna provocación, me parece muy adulto, muy preciso, es singularmente lo que debemos hacer, responder con mucha solidez, con mucha interesa, con mucha madurez a todas las provocaciones, incluso las marchas que encabezan Claudia, los compañeros, todo este espacio que se nuclea en este local tan plural, pero con la convicción de ser soldados del proyecto que lidera nuestra Presidenta, es realmente un ejemplo de cómo, aún con un dolor muy grande, un dolor que se transforma en amor, un amor que gusta en fuerza para reclamar por un nuevo orden que necesita este distrito particularmente, mucho más que otro, que también son de un signo político opositor, pero en donde los pisos, los umbrales de la institucionalidad están más elevados. En este distrito, lamentablemente, hemos padecido hechos de violencia que son intolerables en el tiempo que nos toca vivir de la garantía constitucional y de la institucionalidad. Por eso, vale la pena militar y comprometerse y reflexionar y convencer al que todavía no está convencido. Hoy venimos a poner esta semilla que impulsa a los compañeros del Partido Humanista y que nosotros nos hicimos carne en el Senado de tomarlo como una política institucional, que es esta prédica por la no violencia. Estaba muy claro el video. La prédica por la violencia está al orden del día. En este año, permanentemente recibimos estímulos de distintos ámbitos y sobre todo en tiempos electorales, en donde se echa mano a soluciones que está probado que no han resuelto absolutamente nada. Pero cada campaña electoral, no solo de nuestro país, sino de toda América Latina, tenemos que estar atentos a lo que ha ocurrido, por supuesto, en Venezuela, hace muy poquito, en la primera y la segunda vuelta de Brasil, en Bolivia, en Uruguay. Llegado el tiempo electoral, aparecen las soluciones mágicas de los medios de comunicación, en donde él y compañero de un país hermano, expuesto bajo sospecha, en donde los niños, los adolescentes, son puestos bajo sospecha y cada dos por tres se predica con la baja de la edad de imputabilidad para que llenen las cárceles los niños menores de 16 años. Es recurrente la política de mano dura y muchos candidatos que no tienen una convicción filosófica muy profunda echan mano a esos recursos porque parecen que son efectistas a la hora de conseguir alguna adhesión en materia electoralista. Y bueno, frente a esa prédica se hace muy difícil sin convicciones poder levantar estas banderas. Entonces, a nosotros que tenemos convicciones, que formamos parte de un proyecto nacional y popular que tiene en esta amplitud frentista emergentes, que tienen la profundidad filosófica que merece este tiempo, tenemos que estar atentos para poder desentrañar esos argumentos que son tan groseros, tan grotescos, pero que los esgrimen una multiplicidad de sectores políticos que se van corriendo por derecha permanentemente. Y nosotros no vamos a levantar una bandera efectista, sino vamos a reflexionar en el marco de la profundidad a la cual corresponde que le demos una respuesta. La respuesta a la sociedad se da en el marco de esa profundidad. Y por eso, estas campañas de no violencia tienen que ver con la historia que Sandra marcaba de naciones, de sociedades que se han organizado bajo ese continente. Pero también tiene que ver con lo que permanentemente viene poniendo en palabras desde el Vaticano el Papa Francisco. No es poca cosa tener un Papa latinoamericano que piense en América Latina, que hable de patria grande. Son palabras que jamás se me hubiese ocurrido que un Papa iba a pronunciar. Que un Papa hable de patria ya era prácticamente ilusorio. Y que a ese concepto de patria le agregue esa vocación de ser uno, de ser un todo, de la patria grande, es realmente alentador que el Papa Francisco establezca esos conceptos. Y en el marco de la patria grande, también advertirnos que las políticas de seguridad jamás pueden ser motivo de una mirada unívoca, sino que las políticas de seguridad se tienen que abordar, las políticas de seguridad se tienen que abordar con inclusión y con integración de toda nuestra sociedad. Por eso descreamos, sospechemos de aquellas recetas de mano dura, de aquellas recetas de baja de imputabilidad, de aquella receta de sospecha a los hermanos de las naciones vecinas. Y trabajemos, eduquemos, reflexionemos, crezcamos, elevemosnos todos como individuos, pero en el marco de la sociedad, en este camino de la integración, de la inclusión, en donde no podemos dejar a un hermano sin dar una solución. Y es por eso en los ejes de educación y en los ejes de inclusión social, donde se sientan las bases de una sociedad más segura, pero más segura de verdad, no más segura a partir de las recetas que nos quieren imponer los medios de comunicación en tiempos electorales. Por eso es tan importante predicar por la no violencia. ¿Quién podrá soñar junto con nosotros? ¿Qué otro ciudadano podrá soñar junto con nosotros? Que en los planes de estudio de nuestras escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no podamos incorporar la formación por la no violencia como una de las áreas académicas en donde se profundice este camino. Nosotros tenemos que soñar, tenemos que ir generando la condición objetiva para que en esos planes de estudio esté el concepto de no violencia. Nosotros necesariamente tenemos que abordar un cambio estructural en la educación. La sociedad necesita en nuestra provincia esa ley de financiamiento educativo que impulsó Néstor cuando llegó al gobierno para la Nación. Nosotros necesitamos un espejo de ley de financiamiento educativo en la provincia de Buenos Aires. La estamos impulsando. Hemos generado más de 25 foros en las 25 regiones educativas en algunas con doble ciudades con la misma región. Dos foros para poder recibir los aportes de todos los sectores que están involucrados en este aspecto. Y por eso tenemos como centro de las políticas futuras en la provincia de Buenos Aires esa ley de financiamiento educativo que nos lleve al 6,5% en el año 2019. Estamos planteando, como lo diseñó el general Perón, en las políticas de Estado, la proyección en los planes quinquenales. Nosotros tenemos que ir creciendo paulatinamente para llegar a ese objetivo. Y mientras cumplimos con ese sueño y con ese objetivo del 6,5% de inversión en materia educativa, también planteamos para los próximos 5 años llevar el 30% de nuestra escolaridad a 8 horas de clase, a la jornada extendida, que tanto reclaman los docentes y que tanto reclama la sociedad. Que los niños estén 8 horas en el aula, los niños de las escuelas públicas, formándose como corresponde, en las disciplinas que actualmente se están abordando de forma tradicional. Pero también el espacio para la no violencia, el espacio para la expresión artística, el espacio para el deporte, el espacio para el idioma y el espacio para los oficios. Ese cambio de planes de estudio tiene que ser la base por la cual nuestros niños van a estar 8 horas en la escuela. Y 8 horas en la escuela significa tener la formación para abordar el desafío de formar parte de una sociedad con inclusión, con perspectiva de trabajo, con pleno empleo. Es realmente importantísimo que podamos formar a los ciudadanos para que se vinculen con el aparato productivo. Escuchar a nuestra Presidenta en todos los foros internacionales y en todas las reuniones locales donde ella habla del valor agregado a la producción primaria. ¿Cómo logramos ese concepto, hacerlo realidad? Precisamente con formación. Aquí yo veo una fosa, esto seguramente fue un taller. Los talleres en la Argentina florecieron durante muchísimo tiempo. A la vuelta de la casa vivía un tornero, en la otra esquina vivía un matricero, a dos cuadras estaba un soldador, eran categorías sociales muy edificantes. El barrio reconocía en esos oficios a personas de bien, a familias con horizonte. De un día para el otro, por aquellos años 90, se terminó la escuela técnica. Claro, el país ya no necesitaba más esos trabajadores capacitados con esas disciplinas tan industriales porque los contenedores iban a invadir las plazas de nuestros puertos con productos que se compraban en el exterior. Se destrozó la industria textil, se destrozó la metalúrgica, por supuesto, los gremios que tenían la oportunidad de tener 200, 300 mil afiliados, se redujeron en la mínima expresión de 20 mil, 25 mil afiliados. Es más, hasta UOCRA mismo. Entonces, las escuelas técnicas ya no tenían que capacitar y formar ciudadanos vinculados con ese aparato productivo porque el uno a uno ilusorio de los 90, que es la herencia, el fruto podrido del liberalismo, del neoliberalismo de Martínez Dios del 76, no contemplaba una Argentina industrial. Esa patria financiera vino a resolver la vieja dicotomía de Argentina agroexportadora con Argentina industrial porque ese uno a uno ilusorio de la patria financiera destruyó ambas, el campo y la industria. Y Néstor viene a reconstruir parándose en un concepto superador de industrializar la ruralidad. Para industrializar la ruralidad y generar los puestos de trabajo que se han generado en estos años, desde el 2013 en adelante con Néstor y con Cristina, para seguir incrementando el Producto Bruto Interno, para seguir garantizando esos puestos de trabajo, defendiendo todo lo que construimos y seguir conquistando a frente a una amenaza en el mundo de una gran desocupación con los problemas financieros que tiene hoy la periferia europea. Nosotros tenemos que seguir alentando la formación de nuestros ciudadanos para seguir industrializando y cada vez que exportemos le pongamos el trabajo y el valor agregado que nuestra Presidenta está indicando. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que debe hacer y generar la condición objetiva para que haya formación en todos los distritos de nuestra provincia de Buenos Aires. Nosotros vimos, lo advertimos en campaña, estando en Mecochea, la ciudad de Parsons, íbamos a un acto y una señora me dice con la angustia en los ojos que tenían nuestras viejas cuando la colimba en esa trágica ausencia del pibe de 18 años que tenía que dejar todo para ir a hacer la construcción y muchas veces encontraba el amor en otra ciudad y después no volvía. Esa señora me decía mi pibe termina este año la escuela técnica pero va a tener que ir a estudiar a Mar del Plata, a Bahía Blanca, a La Plata, a Buenos Aires, a las universidades del conurbano. Aquí no tenemos carreras universitarias y en tránsito al escenario justo estaba Alberto Silión y nos ponemos a hablar y ahí nomás generamos la idea que en los 135 distritos de nuestra provincia existiera una oferta académica vinculada con el aparato productivo de la región. Por supuesto que las carreras tradicionales tienen muchísimos estudiantes abogacía o ciencias económicas o las carreras sociales de las cuales yo estudié psicología por ejemplo tienen una gran adhesión pero nuestra provincia en función del proyecto del país de Cristóbal y Cristina necesita formar ciudadanos vinculados a las ciencias duras entonces las carreras tradicionales están muy bien pero nosotros para el desafío de la Argentina que viene necesitamos capacitar en las ingenierías en esas carreras vinculadas con ese aparato productivo que se da cita en los polos industriales de nuestra provincia que también se han multiplicado muchísimo entonces ahí nomás definimos que íbamos a echar mano a las 18 universidades públicas de nuestra provincia de Buenos Aires para que habiliten carreras que se dictan en sus sedes pero que se basan a dar en esas ciudades que están reclamando esa formación y rápidamente la universidad del centro de la provincia de Buenos Aires pudo disponer de la carrera de logística en Quequén donde tenemos un puerto tan importante y el ciudadano de la escuela técnica de la zona de Necochea de Lobería puede estudiar en Quequén sin pagar un peso como si fuese a cruzar en Tandil en Olavarría o en Azul donde están las sedes de la universidad del centro de la provincia de Buenos Aires o en general de Belgrano echamos mano a la carrera de metalmecánica dictada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora precisamente para que esa zona agropecuaria tenga la oportunidad de contar con los técnicos que lleven adelante la la tarea de la maquinaria que se necesita para emprender el trabajo de la siembra de la cosecha y después de poder transformar en producto manufacturado esa producción primaria o en San Antonio del Areco donde hay aras y en la industria hípica es tan importante echar mano a la Facultad de Zoología de La Plata que acreditó una carrera que no estaba considerada en su plan de estudio pero que la acreditó al fin de darla y de dictarla en San Antonio de Areco que es precisamente el técnico en aras peticeros paseadores incluso veterinarios están cursando la tecnicatura en aras para que San Antonio de Areco rápidamente lo rincule con esa industria hípica que hoy genera una gran expectativa en el mundo andando por Areco uno ve ciudadanos de distintos países de Europa y de Oriente que están comprando esos caballos entonces esas carreras se multiplicaron tenemos más de 25 sedes en toda la provincia de Buenos Aires y también junto con la ley de financiamiento educativo junto con la ley de acreditación de los institutos de formación docente abordando también el cambio de planes de estudio con el desafío del horario extendido estamos proponiendo una ley que en estos centros de desarrollo universitario regionales también se empiecen a dictar los oficios que quedaron degradados producto de la implementación de las políticas neoliberales cuando vamos a Astilleros Río Santiago y vemos los carteles se necesitan soldadores nos damos cuenta que la reconstrucción es lenta que la destrucción fue en un día en los años 95 96 y en los años suspendamos las escuelas técnicas y hoy esta Argentina de la producción de la industria con astilleros con armadores necesita los soldadores que dejamos de formar hace 20 años y tenemos que formarlos para seguir este desafío de Argentina industrializada entonces el desastre puede venir en un minuto la construcción efectiva palpable aún esta construcción que advertimos sigue siendo lenta porque de la muerte de la terapia intensiva no se viene no se da el alta de un día para el otro cuando uno está al borde de la muerte como estuvo en nuestro país entre el 76 y el neoliberalismo de los 90 no se puede volver a la vida en un instante el paciente sale de terapia intensiva va a una sala intermedia después va a una sala común después vuelve a su casa y después de un tiempo de rehabilitación puede volver a caminar nuestra patria está empezando a caminar porque Néstor la sacó del infierno y hoy las críticas van a subrayar lo que falta lo que falta lo que todavía queda por recuperar y esa crítica es feroz pero no quiere que recuperemos lo que falta quiere que perdamos todo lo que hemos construido por eso es tan importante tener una visión latinoamericana ese proyecto de patria grande vuelvo a Francisco pero con Francisco vuelvo a Perón vuelvo a Bolívar vuelvo a San Martín vuelvo a Artiga vuelvo a Salvador Allende vuelvo a Fidel Castro vuelvo a Chávez a Lula a Evo a Correa a ese concepto de organización estructural de este mundo multipolar que tiene ya otra dimensión a la que nosotros conocimos hacia el 9 de noviembre se cumplieron 25 años de la caída del muro de la muerte se terminó ese mundo bipolar al cual asistimos cuando los que tenemos casi 50 nacimos con ese mundo donde había dos centros después de la segunda guerra mundial después de Yalta Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron el mundo Perón advierte y genera un concepto que después tuvo orden filosófico de la tercera posición ese tercer mundo del que hablaba el general hoy está más vigente que nunca porque hace 25 años cayendo el muro terminó el mundo bipolar al que nosotros asistimos de pibes y quedó un mundo con un solo polo que parecía que se iba a comer los chicos crudos y que Bush iba a ser el emperador de ese mundo duró nada porque las tres manos de los patriotas en Mar del Plata también hace muy poquito tiempo se cumplieron 8 años de aquel encuentro del 2005 Lula Chávez y Néstor poniendo las tres manos le dijeron que no al alto le dijeron que no se iba a comer